7 de la mañana, 39 minutos y cambiamos de tema ahora y nos trasladamos al barrio Portuño de Barracas, un lugar donde se registraron incidentes por la muerte de la nena de 3 años que fue atropellada. Claro que sí, Laura Mayor que se encuentra en el lugar para contarnos, está Ariel Lima, otro de nuestros móviles, contándonos acerca de lo que está sucediendo luego de este ataque, de furia que tuvo la gente respecto a lo sucedido. A ver, Ariel. Alejandro, Silvia, indignación aquí en la terminal de colectivos de la línea 12, ayer cerca de las 22.30, los familiares llegaron hasta aquí. Hay que recordar que este hecho se produjo el domingo, luego de que un colectivo chocara contra la precaria vivienda, si se le puede llamar de esa manera, en donde se encontraba Tiara junto a sus padres, murió atropellada por el interno 60 de aquí, la línea 12, y aquí estamos viendo cómo quedó parte de la vereda, de los recipientes para los residuos que fueron incendiados. Bueno, la indignación de los padres que, según dijeron, estaban muy molestos porque ninguna persona de la empresa de colectivos se acercó a la familia luego del accidente. Estamos viendo las imágenes aquí en la terminal, a metros de Avellaneda, del Riachuelo, en la intersección de las calles Luján y Vieites, los destrozos que provocaron los manifestantes, cristales de automóviles rotos, incendiados. Bueno, una situación de tensión que es el resultado de este accidente que terminó con la vida de Tiara, de 3 años, quien se encontraba bajo una cobertura de chapas y nylon en las calles Azara y Quinquela Martín, y que el colectivo desarrolló su recorrido, la atropelló y la nena perdió la vida. En instantes vamos a continuar y ampliamos la información desde aquí, de la terminal de colectivos de la línea 12. Muchas gracias, Ariel. Y vamos a continuar también en este Visión 7 Mañana con el tema, porque no hay censo sobre la cantidad de chicos que son menores de 13 años y que viven en la calle. Consultado sobre el tema, la dirección de la niñez lo que señaló es que son contabilizados como parte de un grupo familiar, por eso no existe la cuantificación, el número de menores que está viviendo en la calle en este momento. Sí, decíamos el otro día, una tragedia dentro de otra tragedia, porque evidentemente una familia no puede vivir en esas condiciones de ninguna manera.